muy buenas tardes a todos como han estado aquí hoy día nos martes ya nos estamos reuniendo otra vez para hacer cosas lindas pintar crear con muchos colores y con un bonito pincel cosas lindas para para nosotros para vender para regalar si entonces hoy día nos toca realizar una morenita realizamos la otra vez un amor de la morenita con color sienas fue la base siena esta vez la estamos haciendo la base con marrón café esta morenita va a salir más oscurita estamos aprendiendo otra tonalidad y otra tonalidad de morenita espero que ya esté trabajando sus morenitas si aquí en la boquita con mucho cuidado respetando tenemos varias morenitas que vamos a realizar con diferente color de piel porque hay varias varias tonalidades de piel con mucho cuidadito la boquita aquí en el cabellito vamos dando sombra respetando cada cabellito si cada mechoncito de su cabello seguimos llenando esta morenita a contorno del ojo con mucho cuidado ahí están si se les borra la la cejita algún peli cabellito no se preocupen que después lo pueden retocar con marrón café vamos a ponerle sombra vamos a ver rústico o tierra quemada vamos a ver cuál no nos nos favorece más la morenita a ver vamos a ver acá tenemos tierra quemada vamos a ver si con tierra quemada queremos ponerla más oscurita a nuestra nuestra morenita a ver ahí está yo creo que con este estamos bien en todos los cabellitos que da sombra vamos a poner tierra quemada difuminando bien acá vamos a terminar bien si ahí está esta es una morenita que esta lleva tulipanes tiene tulipanes y aquí está difuminando bien los colorcitos acá vamos a terminar bien el ojito ya está, ahora donde le voy a poner sombra en el ojo le voy a poner sombra abajo y difumino bien vamos a poner sombra arriba un poquito menos ponemos sombra avanzo de poquito en poquito porque no quiero que se seque la pintura seguimos avanzando entonces vamos a poner sombra debajo del labio difuminamos y vamos a ponerle en este aquí en este de la boquita ahí nomás difuminamos los colores y seguimos avanzando con nuestro color que hago para que no se me borre mi marca de mi nariz yo voy a delinear solamente acá y para que no borrar no borrarla yo lo voy a poner de una vez la sombra eso me va a ayudar a que no se me borre a que no me pierda sobre todo acá la nariz y ahí ya seguimos con llenamos y difuminamos a la vez hacia arriba seguimos pintando ahí está ahí ya con el pincelito vamos difuminando con el pincel más grande vamos frotando ya para que se se vayan uniendo los colores seguimos avanzando aquí hay cabellito en el contorno del ojo con mucho cuidadito abajo del ojo ahora disfrutamos y terminamos de llenar acá está la orejita ahí está ahora sí con tierra quemada vamos a dar sombra debajo de todos los cabellitos ahí está con el pincel más ancho difuminó bien marcadito bien negrito porque es una bien morenita nos ha tocado el día de hoy ahí está vamos a dar debajo del del ojo debajo del ojito y encima del ojito también ahí está quedando nuestro amor morenita ahora vamos a dar luz con salmón bebé puede ser amarillo piel salmón bebé carita de muñeca vamos a dar luz primero en la orilla difuminando bien si no también lo pueden realizar su la luz con blanco blanco matizando después en toda la orilla vamos a poner aquí en el centro en el centro difuminamos bien vamos a poner tenía una marquita por acá por el párpado ahí también difuminamos le pusimos sombra acá acá ligeramente vamos a aclarar ligeramente también en el contorno de la nariz ahí está en el labio le pusimos ahí tierra quemada ahora a los dos lados yo le voy a poner salmón bebé para iluminar ahí está igualito vamos a trabajar con el otro como ya puse luz acá difumino vamos a poner ligeramente aquí el párpado y aquí bajito por el cachetito también vamos a poner luz con salmón bebé me falta un poquito acá parece un poquito más ahí le hemos puesto la sombra la luz ahora los cachetitos como es morenita le vamos a poner puede ser un rojo puede ser púrpura puede ser rojo profundo cualquiera de los dos rojos para que nos este nos agarre bien el colorcito bien si queremos bien rojita bien chaposita ponemos bastante ahí está su cachetito de nuestra morenita me parece que le falta un poquito acá ahí está ahora sí ahí está ahora vamos a hacer los ojos los ojos le he puesto un plano de blanco el otro lado yo le voy a poner los voy a hacer de este color azul mar yo voy a llenar con azul mar sin llenar la pupila con liner estoy trabajando con liner ¿por qué? porque el liner como es más delgadito me facilita el trabajo ahí está ahí está ya está le voy a poner sombra sombra con azul cobalto vamos a ponerle sombra con azul cobalto en el lado de y difuminamos suavemente hacia adentro pero sin tapar totalmente el azul el azul ahí está en el otro lado le vamos a poner blanco ponerle blanquito y difuminó y difuminó hacia adentro ahora dándome luz y sombra ahí está difuminando bien ahora la siguiente yo lo voy a poner negro vamos a ponerle negrito en todo con liner también liner es un pincel finito que nos ayuda a delinear a llenar como estamos haciendo aquí está vamos a continuar el contorno con este liner con negrito el otro lado ahí está de repente cambio por otro liner que este pelo este liner ya es de pelo más larguito vamos a hacer ahora las pestañitas con mucho cuidadito despacito vamos apoyando siguiendo lo que habíamos puesto delineado con negro y jalamos hacia arriba ligeramente nomás y ahí van saliendo las pestañitas y una última por aquí la ceja está por aquí aquí más más anchito y acá ya adelgazando se ven un poquito más anchito suficiente dejamos vamos dejando secar para poder dar este ponerle la luz ahí está ahí está ahora la boquita vamos a ponerle con color papaya vamos a llenar con color papaya puede ser papaya rojito de repente también sí puede ser con cualquier rojito también si no tuvieran papaya caramelo ahí está lo lleno todo ahí está llené todo llené todo ahora le voy a dar en esta ocasión le voy a dar sombra con caramelo con caramelo le voy a dar la sombra con caramelo voy a ponerle abajito como si estuviese delineando debajo debajo del labio también ahí está y también lo vamos a poner aquí arriba en el labio aquí está cantidad no más y ahora con blanquito yo le voy a poner luz es justo en el centro y voy dando golpecitos para iluminar igual en labio superior golpecitos para iluminar su boquita con mi liner con mi liner y con caramelo pincel bien seco después de limpiarlo porque si no se puede abrir la costura la costura se puede abrir la pintura yo voy a su sonrisita la voy a delinear ahí está pasando por el centro de los labios y voy hasta la otra sonrisita ahí está ahí tenemos nuestra boquita con la sonrisita de nuestra morenita como pintamos este ojo igualito vamos a pintar el otro ya está la boquita ahora vamos a seguir pintando el cuellito con su pechito vamos a poner marrón café llenamos todo lleno todo en marrón café como ven ya llenamos ahora sí y vamos a dar nuestra sombrita limpiamos nuestro pincel y lo secamos muy bien vamos a dar nuestra sombra con tierra quemada aquí al lado donde están los tirantes de su vestido aquí debajo donde debe estar su vestido está acompañada nuestra morenita con unos tulipanes el otro lado del tirante y vamos difuminando siempre la ponga la sombra con un con un pincel delgadito porque no quiero que me ocupe mucho color porque como es color fuerte y ya con un pincel anchito ya lo voy difuminando así ven pongo sombra debajo del cuello de la carita perdón debajo de la carita poniendo sombra despacito poquito siempre tener en cuenta que su tablita yo trabajo yo trabajo con la tablita engomada con cola permanente que esté bien preparada con su cola porque si no su tela se les va a mover acá yo estoy teniendo problemas que la tela se está moviendo eso no podemos que le hacemos una tenemos nuestra tela para trabajar bien tenemos que tiene que estar todo relativamente bien o sea si voy a trabajar madera también debe estar bien así que ahora terminando le voy a poner cola para que esté lista para seguir trabajando acá también voy poniéndole la sombrita debajo y voy a usar mi amarillo salmón bebé para dar luz primero vamos a darle en el contorno vamos a darle en el otro lado difuminando bien y así vamos avanzando nuestra muñequita el hombro y difuminamos mirando bien los colores está suavecito me pasa me había estaba muy marcadito penitas quiero que esté marcadito penitas ligeramente por eso lo borré mientras está húmedo se puede borrar una vez que está seco ya no se puede borrar tener presente eso ahí está ahora así mejor ahora si nos falta por acá debajo del hojita ahí está y terminamos de darle luz en el hombro ahí está ahí nos va quedando nuestra morenita ahí va quedando nuestra morenita su ojito vamos a hacerlo con este pintapuntos vamos a hacerle y con blanco un puntito y ponemos y ponemos uno más chiquito ahí quedó nuestro ojito si ahí está ahí nos quedamos queridos alumnos espero que les haya gustado la clase de hoy hemos empezado con nuestra morenita número 2 espero que les guste vamos avanzando hasta aquí y nos vemos en el próximo en la próxima clase el perdón el ojito igualito igualito si nos vemos en la próxima clase